Tal vez usted lleva años soñando emprender, pero el riesgo de invertir su dinero, la dificultad para cubrir sus gastos durante los primeros meses o de endeudarse para iniciar parece más una pesadilla, de la cual sería difícil despertar si el negocio no funciona. Lo importante al analizar esta decisión es entender que la característica más importante para que un negocio sea exitoso es que se convierta en un verdadero sistema. Miremos el caso de Edison, el inventor del bombillo, o más bien de la red eléctrica. ¿Cuántos bombillos compró usted este mes? Pero sí pagó la factura de la electricidad, ¿cierto? Los mejores negocios son aquellos que lograron volverse un sistema y no dependen necesariamente de vender bombillos. Si usted es el tipo de persona que quiere emprender, tener una mejor calidad de vida, tener tiempo para hacer lo que más le gusta y vivir la vida sin afán, existe una forma de hacer negocios sin el riesgo y los dolores de cabeza de una empresa tradicional y con las ventajas de un negocio virtual que se apalanque en el capital, el conocimiento y la infraestructura de otros. ¿En qué consiste? Imagina un mundo en el cual las personas ganan dinero cuando hacen las cosas más sencillas, como lavarse el pelo, afeitarse, desayunar, lavar la losa, cepillarse los dientes o maquillarse. Piénselo así, hay dinero que se gasta mes a mes, sí o sí, en las cosas más básicas de la vida diaria. Así como usted consume este tipo de productos, millones de personas a su alrededor también lo hacen. El problema es que actualmente los únicos que se benefician de esta situación son ellos. Pero ¿qué tal si existiera un sistema del cual muchos hiciéramos parte y todos ganáramos cada vez que consumimos? Un sistema donde cada persona cuente con la capacidad, el conocimiento y el apoyo para hacer de éste una oportunidad de emprendimiento. Así como la red eléctrica de Edison, imagine que usted también logra crear su propia red de interconexión, en donde una compañía provee los productos que demanda su red y usted gana por el consumo que se genera mensualmente. Así es, una porción de cada consumo se vuelve utilidad mensual para su negocio. ¿Recuerda el clásico juego donde se compran casas verdes para convertirlas en hoteles rojos? El objetivo era generar renta. Y eso es exactamente lo que hacen los ricos. Crean activos que generan renta. Cuando usted crea un sistema de red de consumo, recibe ingresos como si tuviera casas verdes, que con el tiempo se pueden convertir en hoteles rojos. Si usted cree que trabajar toda la vida no es un propósito, que el dinero no debería ser su principal preocupación, que cada día se puede diseñar diferente, y que ayudar a otros a construir lo mismo vale la pena, tenemos una oportunidad para usted. Un sistema de negocios que funciona y que está a su alcance. Una plataforma de educación para ayudarlo a convertirse en un empresario. Y un equipo de expertos con resultados asesorándolo en el camino. Somos una organización de líderes con una visión innovadora y profesional acerca de las redes de mercadeo. Creemos que las redes de mercadeo son el negocio del siglo XXI y que apenas están empezando. Bienvenido al negocio del siglo XXI.